La manatola holunia negra, esta es holunia Esta es la hora que me tiro Esto es largo para abajo Ya pongo el muestre Ah, justo Alá, le gaste a nadie Seguimos en la calle, seguimos en la calle. Seguimos en la calle, seguimos en la calle. ¿Había que seguimos? Seguimos en la calle, en el centro de la calle. En el estilo de la calle, seguimos en la calle. El es un lugar que seguimos en el que es muy bien y no seguimos. Seguimos en la calle, en la calle, seguimos en la calle. Bueno, me han hecho una calle, en la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!